Comenzamos. Aquí vino alguien para ayudarnos, o más bien estorbarnos que jefe. Se fue, pero volverá. Aquí vuelve. Quiere chopar cámara. El asiento ya de las suyas y quiere ayudar. Se metió de lleno para dejarnos sin piezas el muy pillín. Lo único que quería era jugar con nosotros. Aún nos queda bastante. Aquí es cuando se da cuenta que le estoy grabando. Poquito a poco se va formando. Hay que ir probando una por una hasta quedas con ella. Nos trasladamos al salón que hay más espacio para los dos. Busca que te busca la pieza que encaje en su sitio. A veces miramos la caja como referencia para guiarnos mejor. Aquí midiendo para saber el largo y el ancho y ver si lo estamos haciendo bien, creando nuestras caras. Seguimos con la búsqueda. Mirad quién viene de nuevo a ver cómo nos está quedando. Al fin terminado, se nos perdió hasta una pieza y después la encontramos. ¡Suscríbete al canal!